Hola tiburones, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro portal para junioristas. El tiburón está cerca de fichar un nuevo jugador, novedades y bajas para el clásico. Ya te contamos todos los detalles. Antes de comenzar puedes apoyarnos suscribiendo a tu portal JunioristaTV, dando like y compartiendo el video, por supuesto, solo si nuestro contenido es de tu agrado. Iniciamos las noticias de hoy. Según Juan Serval Bárcenas, Junior tiene todo acordado con el jugador Andrés Zupiñán. El atacante nariñense era de los pocos jugadores libres que permanecían en el mercado. El futbolista estará llegando en las próximas horas a la ciudad para realizarse los pertinentes exámenes médicos. De pasarlos, se convertirá en el último fichaje del tiburón para la presente temporada. El jugador se ha desempeñado como interior izquierdo. También conoce la posición del 9. Sin embargo, su posición natural es la de extremo por izquierda. Tiene 28 años. Su último equipo fue Independiente Santa Fe. Su debut profesional se dio en el Boyacá Chicó. También supo vestir la camiseta del Deportivo Pasto y Deporte Solima. Si nada extraordinario ocurre, le deseamos pronta adaptación al equipo. En el partido de este jueves, Junior se estará midiendo en el Clásico Agusteño Antonio Magdalena. En los últimos cinco partidos se registran dos victorias para el tiburón, una para el ciclón y dos empates. A propósito de este juego, hay muchas novedades y bajas. Según informó el portal de Pasión Tiburona, salen de la convocatoria Didier Moreno, Edwin Herrera, Iván Escarpeta y Omar Albornoz, dándole paso a la vuelta de Freyne Estroza a Maurito Ralbo, Leider Verdugo y José Ortiz. Antes de este juego, habló Homer Martínez y dio su análisis previo al Clásico. Sí, creo que el respaldo va de todos nosotros con el trabajo de él. Si tú me dices de pronto que no estamos creando chances por ahí, te daría la razón y bueno, ahí sí nos revisaríamos todos. Pero creo que estamos creando opciones de gol. Por ahí nos falta hacernos más dueños de la pelota durante el trámite del juego y como te dije ahorita, ajustando algunos detalles en defensa. Eso que me dices de los 10 partidos, creo que en un nuevo año contamos 3 partidos. Ya lo del año pasado, pues quedó en el año pasado y bueno, confiar que el jueves conseguiremos los 3 puntos. Hasta ahora hemos llegado a nuestro final de noticias. Estaremos atentos a lo que pasa en el entorno junior. Suscríbete si aún no lo hiciste, comparte y dale like al video si así lo deseas. Afuera de la parte de abajo hay un corazón llamado Supergracias en el que puedes apoyar el canal. Cualquiera que sea tu aporte, siempre nos ayudará a crecer. Un abrazo y bendiciones.